Solo estoy tratando de resolverlo. Yo creo que es hacia el este por Madison. Lo siento mucho. Por favor, no, no. La horda se acerca. Hay que alimentarla. No, no, por favor. Eso solía ser alguien. Y ahora solo, míralo. ¿Lo has visto? A la horda. Había miles de ellos. Se acerca. Son unos malditos. Te aso. Así que... Ya.